Bienvenidos todos un día más a estas charlas que estamos teniendo, las charlas de Amigo AEC, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y que también forman parte del podcast El Rincón de la Educación Infantil. Ya sabéis que hoy vamos a tener un programa muy especial porque os vamos a hablar de muchas cosas en una sola. Vamos a tener a Mari Carmen Saez Moreno, ella es maestra de Educación Infantil y Primaria, actualmente se encuentra dando clases en el Colegio de Fuentavilla en Albacete, tiene un amplio viaje formativo y es máster en Inteligencia Emocional. Además os queremos informar de que va a dar un curso, ahora vamos a explicar cómo podéis acceder a ello sobre el trabajo por proyectos, curso de aprendizaje basado en proyectos, va a ser en octubre, son seis días, los días 13, 14 y 16 y 20, 21 y 23. Ahora vamos a decir cómo podéis acceder a los cursos. Y también si queréis a través de Amazon podéis adquirir su libro Si me involucras, aprendo, que está editado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Lo primero de todo es dar la bienvenida a nuestra invitada. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola David, buenas tardes y encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, antes de nada voy a deciros cómo podéis acceder a los cursos. ¿Qué tenéis que hacer? Entrar en, si bajo la vista es que lo voy a ir haciendo con vosotros para que no tengáis dudas, tenéis que entrar en guaece.org, que es la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Tenéis que ir a la izquierda, hay una pestaña donde pone formación en 2020. Pincháis ahí y se va a abrir otra ventana. Tenéis que acceder donde pone con un símbolo de nuevo en cursos webinar, en color amarillo. Pincháis ahí nuevamente y ya directamente vais a la inscripción de este curso que os estamos diciendo, que se va a celebrar en octubre. Trabajo por proyectos y ya tenéis ahí el enlace para hacer la inscripción. Así que si queréis podéis hacerlo y va a ser con nuestra invitada de hoy. Y dicho esto, vamos con la entrevista de hoy que gira en torno al trabajo por proyectos. Y lo primero de todo, Mari Carmen, es preguntarte por qué trabajar por proyectos. Bueno, David, pues cogiendo una frase de John Dewey, dice que si enseñamos a los niños de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. El paradigma actual de la educación nos lleva a implementar metodologías activas que promuevan el trabajo competencial, más allá de la simple adquisición de conocimientos. El modelo de transmisión basado en la repetición y memorización de contenidos desconectados entre las áreas y aislados de los intereses o necesidades de los niños y niñas, hoy en día no tiene sentido. En una sociedad tan cambiante, tan compleja como la que vivimos, en la que la información la podemos adquirir a golpe de clic, es necesario desarrollar en los niños otras habilidades, otras competencias, otras estrategias que le permitan afrontar con éxito el día a día en su vida diaria. Son muchísimas las ventajas de esta metodología, de usar el aprendizaje basado en proyectos. Si quieres, comento algunas de ellas e íbamos viéndolas. La principal para mí es que el alumno es el protagonista activo de su propio aprendizaje. En esta metodología el rol del profesor cambia y el profesor se convierte en un acompañante, en un guía, en un organizador, pero el verdadero protagonista de su propio proceso de aprendizaje es el niño o la niña. Luego, si tenemos en cuenta las aportaciones de la neurociencia o la neuroeducación, pues nos indican que el ABP es la metodología que más se ajusta a la forma de aprender del alumnado, que integra estrategias acuerdes al funcionamiento del cerebro de los estudiantes y que genera las condiciones ideales para que se construya un aprendizaje significativo. Con lo cual, si tenemos en cuenta esto, más los resultados que obtenemos los docentes que estamos aplicando esta metodología en el aula, vemos que es una metodología completamente exitosa. Luego, hay muchos aspectos como que responde a la necesidad de aprender, aprender innata en los niños y niñas, que favorece el trabajo del cerebro a nivel global, que promueve la cooperación, que desarrolla la creatividad, la imaginación, que promueve y desarrolla el espíritu crítico, autocrítico y reflexivo, favorece la conexión entre escuela y realidad, mejora la autoestima, se dota de utilidad al aprendizaje, en fin. Hay una cantidad de ventajas. ...bajas de usar esta metodología en el aula, que la verdad es que ponerme a enumerarlas todas, estaríamos casi toda la tarde hablando de las ventajas tan positivas que tiene. Y luego, teniendo en cuenta que hoy en día debemos ocuparnos, además del saber, tenemos que ocuparnos del ser. Y esta metodología contribuye enormemente a ese aspecto. Maricarmen, nos has dicho por qué trabajar por proyectos, pero hay varias posibilidades sobre el nacimiento de un proyecto, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí en esta pregunta siempre, cuando dices cómo se inicia un proyecto, esta pregunta siempre genera cierta controversia o cierta discusión, puesto que hay quienes piensan que un proyecto solamente puede surgir de un interés espontáneo de los alumnos. Y luego está el otro extremo, que piensan que un proyecto tiene que estar estrictamente planificado y estructurado, organizado por el docente desde el principio. Yo siempre digo que lo ideal es llegar a un punto intermedio y que es necesario pararnos a observar, a evaluar, a consensuar y llegar a un punto de unión entre ambos extremos. Entonces, hay distintas ocasiones en las que puede surgir un proyecto. Y lo importante es tener en cuenta que el alumno debe ser siempre el protagonista del mismo, que debe estar en el centro, en el centro del proyecto que decidamos comenzar. Como te decía, pues mira, puede surgir de un interés espontáneo del alumnado. Nosotros los docentes podemos provocar también proyectos que consideremos apropiados para el grupo de alumnos y alumnas que tengamos en nuestra clase. Puede partir de un encargo. Un suceso o acontecimiento nos puede llevar también a desarrollar un proyecto. Algunas efemérides o los famosos días de la paz, días de Halloween, día del medio ambiente, de la mujer. Todos estos días también nos pueden dar lugar al desarrollo de proyectos. Una acción comunitaria, un tema de actualidad. Los miedos, temores o las dificultades de los niños también son maravillosas ocasiones para desarrollar proyectos. En fin, hay muchísimos caminos, muchísimos senderos para llegar a desarrollar un proyecto. Son muchas las opciones que podemos tener. Bueno, nos dabas ya una pista, ¿no? Porque hablabas del día de la mujer, Halloween, pero ¿qué diferentes temas se pueden tratar? Porque claro, son infinitos y me imagino que habrá que estructurarlo bien, bueno, para tocar diferentes aspectos a lo largo del curso, ¿no? Sí, pues los temas, como os digo, pueden ser de los más diversos. Pueden partir desde aspectos muy cercanos a los niños y niñas, como pueden ser su propio cuerpo, mascotas que tengan en casa, algún objeto que les llame la atención, hasta dibujos animados, cuentos, centros de interés que suelen llamar la atención de los niños, como pueden ser los dinosaurios, el espacio, también nos pueden dar lugar al desarrollo de proyectos. Temas para concienciar, como el medio ambiente. En fin, las posibilidades son infinitas. También los propios contenidos del currículo nos pueden dar lugar al desarrollo de proyectos. Y luego, lo que es muy importante es conectar el proyecto que decidamos comenzar con la realidad del alumnado. Porque el aprendizaje se produce cuando lo que aprendemos habla de nosotros. Por lo cual, los niños y niñas tienen que formar parte de la narrativa del proyecto. Tenemos que hacerles protagonistas de esa historia que queremos llevar a cabo con ellos. ¿Qué fases podemos distinguir a la hora de llevar a cabo un proyecto? Pues yo distinguiría las siguientes fases. Voy a distinguir cinco fases. La primera fase sería la fase de motivación. Esta fase es esencial para el inicio del proyecto. Porque yo siempre digo que de cómo se desarrolla esta fase de motivación va a depender en gran medida el desarrollo posterior del proyecto. Si enseñamos creando curiosidad, el aprendizaje es un proceso para toda la vida y la motivación es el motor para el aprendizaje. Aparte de que en esta fase, en la fase de motivación, se activa la parte emocional de nuestro cerebro. Por lo cual, es sumamente importante cuidarla y desarrollarla adecuadamente. La siguiente fase, la segunda, sería la fase de diseño del proyecto. Aquí lo que vamos a desarrollar o a decidir son los objetivos, los contenidos, las competencias, las áreas que vamos a implicar en el desarrollo del proyecto. Cuántas más áreas están implicadas, más rico va a ser el proyecto. Qué espacios vamos a usar, qué temporalización. En fin, sería como más la parte curricular, la parte estructural del proyecto. La siguiente fase, la tercera, sería la fase propiamente de acción. Este es el grueso del proyecto y aquí es donde vamos a poner en marcha todas las actividades, todos los talleres, todas las propuestas que decidamos, junto con los niños y niñas, llevar a cabo en nuestro proyecto. Se ponen en marcha en esta fase rutinas de pensamiento, talleres, estrategias de innovación educativa. En fin, esta sería la fase central del proyecto. La cuarta fase sería la fase de finalización del proyecto. Dice Freire que la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo. En esta fase, pues vamos a ver que el proyecto ha cambiado a los niños y niñas que tenemos en nuestra aula, porque cualquier proyecto que haya sido aprendido en conexión con los intereses y necesidades de los niños, no va a dejarles impasibles, no va a dejarles indiferentes. Entonces, pues esta es la fase en el momento de celebrar el aprendizaje, de celebrar todo lo que hemos aprendido y desarrollado a lo largo del proyecto. Y ya la última fase, la quinta fase, sería la fase de evaluación. La evaluación no significa que vaya al final de todo, porque la evaluación va implícita en el desarrollo del proyecto, la vamos desarrollando a lo largo del proyecto. Pero sí que es cierto que al final del proyecto, pues tenemos que hacer también unos aspectos de la evaluación para analizar determinados procesos. El aprendizaje basado en proyectos sí que requiere un cambio de mirada a la evaluación. La evaluación tradicional es una evaluación que se centra en los déficits en lugar de las fortalezas, que es en lo que nos debemos centrar hoy en día. Y no debemos reducir la evaluación a una simple calificación, porque el proceso de evaluación va mucho más allá. Y reducirlo a simplemente calificar sería minusvalorarlo y desprestigiarlo. El valor de un niño no lo definen las calificaciones. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, pero ya desde la etapa de educación infantil. Por ello, se hace imprescindible que construyamos un nuevo modelo de evaluación, que sí, que debe germinar en nuestra maravillosa etapa, en la etapa de educación infantil, pero que se debe extender a los siguientes niveles educativos, promoviendo una evaluación más justa, más actual, más útil, más objetiva y, sobre todo, más respetuosa con la infancia. Vamos ahora con algo que, bueno, depende de vosotros, pero hay una parte que no, y son las familias. ¿Qué importancia tiene ese binomio familia-escuela en los proyectos? Pues para mí la familia y escuela es la unión perfecta y necesaria. Creo que se hace imprescindible que ellas participen en el proceso educativo y, bueno, pues con el ABP podemos generar una estructura ideal para implicar e involucrar a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las evidencias científicas demuestran que se consiguen mejores resultados a través de esta implicación, independientemente del nivel socioeconómico o cultural de las familias, por lo cual es también un aspecto para promover una igualdad de oportunidades entre todas las familias y entre los distintos tipos de familias que tenemos en nuestra clase. Estudios sobre la participación de las familias, pues nos indican que una implicación activa en la vida escolar, pues mejora la autoestima de los niños y niñas, provoca un mejor rendimiento escolar, una mayor emoción y motivación tanto de los niños y niñas como de las familias y se favorecen y se contribuye a mejorar las relaciones entre familia y escuela y unas actitudes más positivas hacia nosotros y sobre todo también se revaloriza también mucho la función del docente. Lo que pasa es que, David, yo cuando hablo de implicación familiar, yo no me refiero a implicación de momentos puntuales como participar en una fiesta de Navidad o organizar una merienda de carnaval o venir a decorar el centro en determinados momentos. Yo me refiero a una implicación sistemática y organizada que forma parte de la propia programación de aula. Es cierto que no todas las familias tienen disposición para participar y que a veces las condiciones laborales son las que mandan y ahí con esos aspectos poco podemos hacer, por desgracia. Pero sí que es cierto que cuando se tiene voluntad, disposición, esta colaboración se puede llevar a cabo y si no se puede hacer de manera presencial, hay otras maneras como ahora mismo que por el tema de la COVID pues no podemos hacer esta implicación presencial, pero pues se puede hacer a través de vídeos, de videoconferencias, en fin, hay distintas opciones a través de la clase invertida, hay distintas posibilidades para poder seguir con esta participación y con esta implicación que por desgracia ahora mismo no puede ser presencial. Y sobre todo a mí me gustaría que este tiempo que hemos pasado de confinamiento, de situación tan extraordinaria que hemos vivido, suponga un punto de inflexión y nos permita y contribuya a que los centros sean abiertos, dinámicos, participativos, que abramos las puertas de nuestra aula y que ya que las familias han tenido un comportamiento ejemplar haciendo de maestros de sus hijos, de sus hijos e hijas, porque evidentemente pues no podíamos, no podía ser de otra forma, en infantil es imprescindible, ha sido imprescindible la colaboración, pero es que en las demás etapas educativas también, con lo cual ojalá este sea un punto de inflexión y todos los centros y todas las aulas se abran a la participación de las familias. Bueno, hablabas ahora de las familias, pero nos centramos ahora en los maestros, a todos aquellos que nos están escuchando. ¿Cómo podemos implementar esta metodología en el aula y, bueno, qué tenemos que tener en cuenta? Sí, bueno, pues lo principal que hay que tener en cuenta es la formación. Evidentemente, para poder aplicar la metodología y que tengamos éxito en la aplicación, debemos formarnos. La formación es esencial para poder llevar a cabo cualquier cambio o cualquier innovación en nuestras aulas. Luego es importante tener en cuenta que no podemos tener miedo a cambiar, a actuar de manera distinta a lo tradicional y debemos tener presente que los errores son una fuente de aprendizaje y que debemos ser valientes y asumirlos. Es importante tener en cuenta la diversidad del alumnado que tengamos en nuestra clase para realizar un diseño universal de aprendizaje, un aprendizaje para todos. Es importante también ir llenando la mochila. Cuando nos ponemos en marcha en esta metodología, pues es importante ir llenando nuestra mochila a lo largo del proyecto. El proyecto se va enriqueciendo, se va haciendo grande conforme vamos avanzando, con lo cual es importante tener en cuenta esto e ir llenando nuestra mochila de aprendizajes y de experiencias, tanto de cosas que nos están sirviendo como de otras que tenemos que modificar o mejorar. Y luego, pues muy importante agudizar nuestros sentidos cuando estemos con los niños y niñas para ser capaces de ver, de observar, de analizar aquellos intereses, aquellas necesidades que tienen para convertirlas en proyectos. Importante también pedir ayuda. No pasa nada porque pedimos ayuda a otros docentes, a la administración, que nos ofrezcan recursos para formarnos, para poner en marcha este cambio metodológico en nuestras aulas. Y sobre todo, pues lo mismo que pedimos a nuestros alumnos, que fomenten la creatividad y la imaginación, pues nosotros también lo tenemos que hacer y llevar a cabo este cambio de la forma más creativa posible. Mari Carmen, en tu libro, Si me involucras, Aprendo, que recuerdo que ha editado la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y tenéis en plataformas como Amazon, das varios ejemplos de proyectos. Bueno, hablarnos de alguno de ellos y de forma más general de tu experiencia en el aula con los proyectos. Bueno, la verdad es que para mí esta metodología ha supuesto un cambio completamente en la manera de entender la educación. Por suerte hace muchos años que salí de la zona de confort, de la enseñanza tradicional, que cuando acabamos la carrera de magisterio nos inducen a seguir con esa enseñanza tradicional. Pero por suerte yo pronto me di cuenta de que ese no era el camino que yo quería seguir y que los niños y niñas se merecían otro tipo de enseñanza, otro tipo de educación. Y la verdad es que esta metodología es que es mágica, es que aporta tantas cosas, tiene tantas ventajas, tantos aspectos positivos que la verdad es que solamente puedo hablar cosas positivas. En el libro, bueno, pues se exponen varios ejemplos de manera resumida, evidentemente, porque un proyecto pues lleva mucho contenido, lleva muchas estrategias y ahí pues dan pinceladas de diferentes tipos de proyectos. Si te puedo hablar de alguno, pues por ejemplo, te puedo hablar de uno que hice el año pasado, que además me gusta resaltarlo porque ha sido premiado con el premio Escuela Infantil que se otorgaron en el mes de julio y es un proyecto que hicimos, es un proyecto gamificado sobre el medio ambiente. El proyecto se llama Superraneros, que mezcla el interés de los niños por los superhéroes con el medio ambiente, con lo cual es una mezcla bastante jugosa y que ha tenido unos resultados estupendos. Además, este proyecto implica muchas estrategias de innovación educativa porque mezcla robótica, realidad aumentada, hacemos aprendizaje servicio porque ha tenido muchísima implicación de la comunidad educativa, hemos implicado ayuntamientos, asociaciones, centros de día de enfermos de Alzheimer, familias, gente del pueblo, o sea, ha tenido, hemos adoptado animales en peligro de extinción, en fin, es que ha sido tan rico, tan variado y tan intenso que la verdad es que los resultados han sido excepcionales. Y de ahí la importancia que resalto también de aprovechar los recursos que tengamos en el entorno, porque evidentemente cualquier centro, en cualquier sitio, tiene un entorno que de una u otra manera se puede beneficiar y puede aprovecharse de aquellos recursos que el entorno tiene y que nos pueden hacer, y que pueden hacer que los proyectos sean muy bonitos y tremendamente educativos, con un potencial enorme. Porque, claro, hablabas de los recursos, bueno, pues en algunos colegios habrá más que en otros, pero si echamos un poquito de imaginación y vemos lo que tenemos a nuestro alrededor, tampoco necesitamos tanto para ponernos en marcha, ¿no? No, cuando a mí me hablan muchas veces me dicen es que no hay recursos, pero es que en realidad para poner en marcha la metodología es que no se hacen falta, no hacen falta tantos recursos, no hacen falta recursos materiales, lo importante eres tú, tus ganas, tu ilusión, tu motivación y tu entusiasmo por llevar a cabo la metodología. Y luego, pues es eso, que hay que rentabilizar y aprovecharnos de los recursos, tanto materiales como personales, que tengamos. Tenemos también que rentabilizar si podemos salir a parques, si podemos visitar establecimientos de la localidad o de la población donde estemos, del barrio, con qué personas podemos contar, qué profesiones, por ejemplo, nos pueden beneficiar en un determinado proyecto, qué asociación del barrio o de la localidad nos puede aportar en un determinado momento del proyecto. En fin, es echarle muchísima creatividad, muchísima imaginación y valorar todos los recursos que tenemos a nuestro alrededor, que muchas veces no les damos importancia, pero que en el caso de esta metodología son una fuente de riqueza enorme. Mari Carmen, ya a modo de conclusión, ¿aspectos positivos y negativos, si crees que los tiene, de esta metodología? Bueno, yo creo que los positivos, como ya los he dicho anteriormente, sería un poco repetirme porque la verdad es que para mí los positivos es que tienen muchísimos, muchísimos, como he comentado anteriormente, tanto aspectos a nivel cognitivo, a nivel cerebral, a nivel de motivación, a nivel familiar, en fin, es que a nivel emocional, es que son tantos los aspectos positivos que tiene y luego pues también hay que ser realistas y hay que hablar de los aspectos negativos o algunas cosas con las que debemos tener en cuenta y a las que debemos un poco enfrentarnos a ellas o paliarlos de alguna manera. Es cierto que a veces las ratios elevadas que tenemos en las aulas pues nos impiden o nos dificultan en alguna manera determinadas estrategias a llevar a cabo esta metodología. La limitación de espacios que podemos contar en algunos centros, los cambios en la legislación educativa que nos hacen perder muchísimo tiempo en la burocracia sin llegar a ser cambios de fondo, que es lo que necesitamos. Podemos encontrarnos también con familias o dudas que tienen dudas ante esta metodología y nos hacen un sobreesfuerzo de intentar hacerles ver lo positivo que tiene por en marcha esta metodología en nuestra clase. Pero sí que es cierto que aparte de que se necesita pues eso, tiempo es una metodología que necesita preparación, que necesita paciencia para llevarla a cabo de manera adecuada y que supone un cambio completo de la manera tradicional de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos que quizás sean un poco negativos o que los podamos ver como algo negativo, pues yo simplemente decir que con ganas, ilusión y con entusiasmo todos estos aspectos al final quedan relegados a un segundo plano cuando tú ves los resultados que esta metodología proporciona. Bueno, pues antes de marcharnos, recordar varias cosas. Lo primero, el libro de Maricarmen Saez Moreno, ya sabéis que podéis encontrarlo en Amazon. Si me involucras, Aprendo está editado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. También el curso de aprendizaje basado en proyectos en seis días, 13, 14 y 16 de octubre y pasados unos días 20, 21 y 23. ¿Cómo podéis acceder? Entráis en la página web en uaece.org. En la parte izquierda de la web tenéis formación 2020. Pincháis ahí y vais a ver una pestaña de color amarillo que pone nuevo, que pone webinar. Pues si pincháis ahí os va a llevar directamente a la inscripción para este curso que acabamos de decir con Maricarmen. Y a Maricarmen darle las gracias por haber estado aquí con nosotros tanto en las entrevistas, en las tertulias de AMIGUAEF que podéis ver en Facebook y en YouTube. También escucharlo a través del podcast El Rincón de la Educación Infantil. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y te esperamos muy pronto. Muchísimas gracias a vosotros, David. Gracias por tu amabilidad y nada, cuando queráis estoy otra vez con vosotros.